¿Qué es la unidad de Xochimilco? A mí me tocó, como fundador, estar en las instalaciones provisionales que se alojaban en esta unidad de Xochimilco, donde lo que nos rodeaban eran borregos, vacas, caballos, sapos y ranas. Y pequeñas aulas que se levantaban, alrededor eran chinampas, agua que cubría toda esta zona, incluso recuerdo que algunos de mis estudiantes llegaban en canoa por los canales que quedan aquí a un lado y se bajaban, tomaban clase y se retiraban con los pies llenos de lodo. El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana acordó en su sesión 438 otorgar el nombramiento de profesor distinguido al doctor Javier Steinú Madrid por su destacada labor educativa durante más de cuatro décadas en esta casa de estudios y algunas universidades de Latinoamérica. Fundamentalmente es un gran compromiso que me suscita hacia la universidad porque la universidad ha sido una institución extremadamente noble, abierta, plural, respetuosa y con mucha vocación de apoyo a los académicos, en este caso a mi persona, y que me ha permitido con mucho respeto desarrollar a lo largo de 45 años, que es el tiempo que llevo aquí en la universidad, soy fundador, un proyecto académico sobre todo para estudiar los medios de comunicación, la cultura y presentar algunas alternativas para lo conflictivo que es este tema en el país. El académico se caracteriza por su trabajo novedoso y crítico para comprender los procesos de comunicación desde una perspectiva interdisciplinaria de las ciencias sociales y humanas, en la que ha fortalecido una visión crítica de estudios de la realidad comunicativa mediante cuatro disciplinas, filosofía, comunicación, sociología y ciencia política. Con estas cuatro disciplinas armé durante muchos años mi formación, con la cual he venido tratando de explicar o aportar a través de mis trabajos periodísticos o académicos o ensayos, qué es lo que está pasando en el país y qué se tendría que proponer para tener otro modelo de comunicación más justo y equilibrado y no tan desfasado e injusto como actualmente existe. Esteino Madrid ha contribuido con la formación de nuevas generaciones de comunicólogos, inculcando el constante análisis sobre el impacto de los medios de comunicación en la sociedad mexicana. La comunicación es un instrumento para construir desarrollo y no un instrumento simplemente para incorporarse en las estructuras de negocios o del estado del poder que ya existen. Los especialistas de la comunicación, más que ser técnicos que manejen botones, que muevan enfoques de cámaras, que aprendan a generar efectos en las cabinas de radio, etc. Tienen que ser estrategas que se planteen la comunicación, cómo puede contribuir a resolver los problemas de la sociedad. Actualmente la visión de la universidad está en etapa de reestructuración y creo que lo más importante es volver a retomar el planteamiento original de pensar que la comunicación no es una variable más que se tiene que estudiar, sino que tiene que estar en el centro del proyecto de desarrollo y por lo tanto hay que estudiarla en función a la solución de grandes problemas de la sociedad. De no hacerlo así, se perdería esa visión de perspectiva social que ha tenido desde un principio y quedaría simplemente como una disciplina, una materia, como se estudia en otras universidades, simplemente para acomodarse a las empresas y realizar negocio. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.